Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gabriel Carrillo y ya es tiempo de informarte con Enfoque. Terminaron las vacaciones y de vuelta al trabajo. ¿Se divirtieron? Si eres jefe de una dependencia, ¿ganas bien? Estoy seguro que la pasaste super cool, como lo demostró el director de la Conagua en Nayarit, Hugo Villagrán Bernal. El director de la Conagua se subió al parachute en una de las playas de Nuevo Vallarta para contemplar la belleza de la Riviera Nayarit. Quema mucho el sol desde las alturas y no trae lentes. Según el director de la Conagua, esta práctica de subirse al parachute, que cuesta entre 400 y 800 pesos, es solo para quienes les gusta la adrenalina como a él. Tal parece que para pertenecer a la Conagua, debes tener el gusto de desplazarte por el aire, como también lo demostró David Korenfeld, el cual renunció el jueves a la Dirección Nacional por utilizar indebidamente un helicóptero de la dependencia para uso personal. A pesar de ser una política pública en materia de prevención, que se aplica de manera preventiva a nivel nacional, el Ayuntamiento de Tepic no ha implementado en lo que va del año el operativo del alcoholímetro. ¿Y por qué? Pues porque no tienen aparatos para medir la cantidad de alcohol que han ingerido las personas, ni dinero para comprar uno. Así lo informó el director de la Policía Vial de la capital Nayarita, Karim Alejandro Cabrera. Pero, para lo que sí hay dinero, es para que los funcionarios de primer nivel del municipio se vayan de viaje a Medellín, Colombia. ¡Bravo! ¡Hasta sus familiares se llevaron! ¡Se nota el cambio! ¡Cómo no, chinga! Inicieron las campañas de los candidatos para diputados federales y entre los protagonistas se encuentra el pop constructor de Nayarit, Yanni Ramírez Ocampo, el cual busca ganar la curul del segundo distrito del estado. Y fue en su arranque de campaña que dejó claro que él no es el candidato del gobernador, Roberto Sandoval. Si hubiera sido el candidato del gobernador, el 2014 hubiera contendido por la alcaldía de Tepic. Nadie puede dudar que yo tenía la oportunidad de poder contender. Y no se me dio la oportunidad. Dicen que no comía, nomás se le iba en puro llorar. Dicen que no dormía, nomás se le iba en puro tomar. Sin embargo, el candidato del PAN, que compite por el mismo distrito, Alejandro Galván, y a quien tampoco le dieron la oportunidad de contender, pero para el diputado federal, por el PRI, partido al que juró que no iba a regresar, dijo en pocas palabras que Yanni rechaza lo que es tan obvio. Entonces el adversario a vencer, pues es el candidato del gobernador, que es el del PRI. Creo que en esta ocasión al candidato del PRI, Yanni Ramírez, le queda el popular dicho mexicano que dice No muerdas la mano de quien te dio de comer. Los indígenas levantaron la voz y pronunciaron un ya basta a los abusos por parte de los candidatos de los partidos políticos, que solo van a sus comunidades durante las elecciones para pedir el voto a base de promesas que no cumplen una vez que llegan al cargo anhelado. Y no, pues ya subiéndose al puesto se le olvidó y ya, ¿cuándo dijo? Pues cuando dijo, pues nunca. Nunca hacen lo que prometen. Además señalaron que los candidatos se aprovechan de ellos porque no saben leer ni escribir, lo que califican como injusto. Y mire, es tanto el hartazgo hacia los políticos que incluso han perdido la motivación alguna de salir a votar en las elecciones. Ojalá y los políticos hagan caso de estas voces, porque les aseguro, no son las únicas que dicen y piensan lo mismo. Las campañas no son nada si las propuestas y las promesas. Y el candidato del PRD por el segundo distrito para diputado federal, Francisco Javier Castellón Fonseca, ya empezó con las suyas. Dijo que renunciará a la pensión vitalicia que recibe la Universidad Autónoma de Nayarit por haber sido rector. Ah, no se la sabía, ¿verdad? Cifra que asciende a más de 600 mil pesos anuales, equivalente a más de 8 mil salarios mínimos. El PRD que se autoimpuso como candidato dijo que esta decisión la toma por la situación crítica que atraviesa Laguan y como acto de justicia por los bajos sueldos de los trabajadores administrativos y docentes. Lo raro es que terminó su cargo de rector en el 2004 y desde entonces recibe la pensión. Pero hasta estos días, en plena campaña electoral, se le ocurre. Qué raro, ¿no? Y es que si sacamos cuentas de los 11 años que han pasado más los que recibe, suman alrededor de 6 millones 600 mil pesos, lo suficiente para decir ya no quiero más y también lo suficiente para saber que Laguan está como está por estas cosas. Hasta aquí con las noticias el día de hoy. Ahora estás bien informado, en breve. Síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter con Enfoque Nayarit y visita nuestra página de internet www.enfoquenayarit.com Dale me gusta a este video y compártelo con todos tus amigos. Mi nombre es Gabriel Carrillo para Enfoque TV Noticias Nayarit. Ah, y déjenme informarles que para el próximo programa vamos a tener nueva imagen del programa Las Breves. Nuevo diseño, nuevo set, nuevo todo. ¡Bravo! Así que los esperamos. Gracias.